Bueno, vine al bosque. Esta es una época donde la lechuza bataraz austral empieza a anidar, así que vine a ver a las que veo siempre, para ver cuándo empiezan a salir las crías, si les podemos hacer fotos y videos. Cuando la lechuza está con crías, tiene que cazar hasta 3 o 4 veces más cantidad de presas que en otra temporada para poder alimentar a las crías, que a veces son 2, 3, 4 o hasta 5. Eso hace que tenga que salir muy seguido a cazar, incluso durante el día, así que es por eso que estoy acá, que estoy seguro de que ya me vio que están en alguna zona y no la puedo ver. Bueno, todavía sigo sin suerte. Está pronto a oscurecer. Estoy tratando de buscar hegagrópilas. Las hegagrópilas es un bolo que regurgitan las lechuzas y los búhos, que son los restos del alimento que consume, que digieren ratones, pequeños mamíferos, pequeñas aves, lagartos podría ser, pero bueno, acá en Ushuaia no tenemos lagartos o reptiles. Todo lo que es pelo, huesos, uñas, se hace como un bolo, que la lechuza lo regurgita, y eso suele estar abajo, caer abajo de los árboles en zonas donde las usa de posadero para digerir la comida o digerir el alimento. Así que es un buen método no invasivo para estudiar un poco el alimento y encontrar un poco el lugar por donde se mueve. Bueno, la verdad que fueron unas horas, pero fue una tarde bastante productiva. No pude encontrar el nido, ni las crías, si es que ya están saliendo el nido, pero sí las pude ver, al igual que otras especies. Ahora se las muestro.